Ese momento mágico en el que todo el mundo se reúne para dar las gracias. Y que solo tiene lugar una vez al año. Las típicas películas navideñas llegan a la gran pantalla y lo hacen por la puerta grande. Alegría, apariencias, desencuentros, aventuras... Cualquier calificativo es poco para explicar lo que ocurre cuando las cuatro generaciones del clan de los Cooper se juntan en Nochebuena. Una serie de inesperados visitantes y sucesos extraños darán un vuelco a la noche y les harán redescubrir sus lazos familiares y el espíritu de la Navidad. Papel. Un trozo de papel puede cambiarlo todo. Reconocer que los mejores años de mi vida pasaron en tierras lejanas será un secreto que guardaré en lo más profundo de mi corazón. Del guionista de Lo Imposible y el director de A Tres Metros Sobre el Cielo llega a Palmeras en la Nieve, basada en el bestseller de Luz Gavas. Es 1953 y Kilian abandona la montaña ostense para iniciar junto a su hermano el viaje hacia Fernando Po, una tierra lejana y exótica en Guinea Ecuatorial, antigua colonia española. Quise creer que ni la muerte podría separarnos, que habría un lugar donde volver a juntarnos para siempre. Allí en África le espera su padre, veterano de la finca Sampaka, donde se cultiva uno de los mejores cacaos del mundo. En la colonia descubrirán la ligereza de la vida social en comparación con una España encorsetada y gris, vivirán los contrastes entre colonos y nativos y conocerán el significado de la amistad, la pasión, el amor y el odio. Papel. Un trozo de papel me embarcó en este viaje. El mismo que mi padre hizo hace 50 años. A veces, el viaje más largo es la distancia entre dos personas. La gente me pregunta por qué desafías a la muerte. Para mí, esto es vida. Bienvenido a Nueva York. ¿Algo que declarar? Voy a atender una cuerda floja entre las dos torres del World Trade Center y caminar sobre ella. ¡Suerte! Las memorias escritas por Philippe Petit, un funambulista francés, han inspirado la película del director de Forrest Gump. Estoy lleno de dudas. Cuando tenga que pisar el cable, no sé si podré dar el primer paso. Tu corazón te dirá qué hacer. Esto no es un juego, Philippe. Un solo error ahí arriba. Y vas a morir. En 1974, Philippe se propuso un reto nunca realizado anteriormente. Caminar sobre un cable el espacio que separaba a las Torres Gemelas de Nueva York. Pero conseguirlo no será nada fácil. Esto es tremendamente ilegal y no digamos peligroso. Salud, Macbeth. William Shakespeare volvió a la gran pantalla con Macbeth, una de las tragedias más importantes de la literatura. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Hude! Esta es la historia de un guerrero y líder afectado por la guerra que tiene la voluntad de reconstruir la relación con su esposa. La vida es una sombra errante. Honra. Afecto. Amistad. Y en su lugar, maldiciones. La nota animada de la semana llega de la mano de Snoopy, quien se embarca en una gran misión donde surcará los cielos como as de la aviación para enfrentarse a su archienemigo, el varón rojo. Mientras su perseverante amigo Carlitos Brown vivirá una aventura épica y heroica, enamorarse de su vecina recién llegada. ¡Hala! ¡Qué guapa es! No es tan guapa. Me ha mirado. No me creo que vaya a hablar con la chica nueva. Si hay alguien que quieres que esté a tu lado en momentos como este, es tu perro fiel. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!